Filtran información de periodistas mexicanos, Apple permite tiendas de apps de terceros y proliferan los fake news en X. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de enero de 2024. En México se filtró información personal de 300 periodistas que cubren las mañaneras del mandatario López Obrador, de acuerdo con un reporte de la empresa de ciberseguridad Silicon. El material supuestamente filtrado incluye datos como identificaciones oficiales, claves del Registro Federal de Contribuyentes, correos, direcciones, teléfonos y fotografías. El INAI informó que está haciendo un análisis sobre la información que se hizo pública tras la filtración. Se desconoce el origen del ataque. Max llegará oficialmente a América Latina el 27 de febrero, renombrando la plataforma de HBO Max para solo conservar el apellido. Si eres de los que contaban con planes con promoción, estos permanecerán y los costos serán de $149 pesos al mes por un plan básico con anuncios, $199 por el plan estándar y $249 pesos por el plan platino, el cual incluye resoluciones 4K y el audio Dolby Atmos. Los planes anuales cuentan hasta con un 30% de descuento. Apple está haciendo cambios importantes en su App Store para la Unión Europea y desde marzo los desarrolladores podrán ofrecer aplicaciones para iPhones o iPads en tiendas alternativas, haciendo posible comprar no solo en el App Store de Apple. La gran manzana impondrá un proceso de revisión para las aplicaciones que se vendan fuera de su tienda, enfocándose en la integridad de la plataforma y buscando proteger a los usuarios de descargas de malware. Las nuevas tiendas tendrán que pagar una tarifa Apple de 50 centavos de euro por instalación anual a la aplicación. Ojo porque esta tarifa aplica después de alcanzar el millón de descargas al año. Los herederos del comediante George Carlin están buscando la eliminación de un especial de comedia de una hora generado por inteligencia artificial que usa la imagen de Carlin y presentaron una demanda por infracción a derechos de autor en contra de Dudesy, la compañía detrás de la creación del especial George Carlin Feliz está el muerto, el cual imita la voz y el estilo del comediante. La denuncia se presentó el jueves en el Tribunal Federal de Los Ángeles y alega usos no licenciados ni consentidos por la imagen del fallecido. Además de la eliminación del material, se busca una compensación por daños y perjuicios, aunque el monto no ha sido establecido. Pasamos a la noticia más importante del día y es que esta semana una cantidad abrumadora de imágenes generadas por IA con contenido sexualmente explícito en donde se usa la imagen de la cantante Taylor Swift estuvieron circulando en X. Estas llegaron a tener hasta más de 45 millones de vistas y 24 mil... ¿Por qué hice una pausa? ¿Verdad? Pasamos a la noticia más importante del día y es que esta semana una cantidad abrumadora de imágenes generadas por IA con contenido sexualmente explícito en donde se usa la imagen de la cantante Taylor Swift estuvo circulando en X. Estas llegaron a tener más de 45 millones de vistas y 24 mil comparticiones antes de que la cuenta que las compartía, verificada por cierto, fuera suspendida. Las imágenes se compartieron originalmente en un grupo de Telegram en donde usuarios comparten imágenes sexualmente explícitas generadas por IA y fueron creadas en Microsoft Designer. Por su parte, el CEO de Microsoft, Sasha Nadella, comentó que este tipo de usos es alarmante y terrible. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, bueno, si encontraste algo de utilidad en este programa, ¿por qué no dar algo de utilidad a cambio? Y ya lo puedes hacer en nuestro Patreon que es www.patreon.com-noticiasdetecnología. O también nos puedes dejar una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores en YouTube como Otto Tarmén. Y también saludos a Paulino Cuevas que nos dejó comentarios desde España. Saludos, camaradas. Hace algunos días en X expresaba mi frustración en cómo cuando haces búsquedas en distintos motores, como Google, por ejemplo, cada vez estas búsquedas se han vuelto muy inútiles. Y esto ahora se ha incrementado dramáticamente ya que si buscas imágenes o encuentras ligas a Pinterest o encuentras ligas a imágenes generadas por inteligencia artificial. Y bueno, en el caso de preguntas de texto, por ejemplo, ahorita para editar un video estaba buscando algunas herramientas de Resolve que no me acordaba los shortcuts y me manda siempre a videos o a cuestiones, textos que fueron escritos pensando en la optimización de SEO. Y honestamente la búsqueda de respuestas directas a preguntas concretas se está volviendo cada vez más complicada. Pero bueno, esta semana una de las notas más mencionadas fue precisamente la proliferación de imágenes hechas con generadores basados en inteligencia artificial, en donde se abusaba de la imagen de la popular cantante Taylor Swift y las imágenes mostraban contenido sexualmente explícito. Esto honestamente no es algo nuevo, ¿no? Y antes se hacían, no sé, collages rudimentarios, el chavito que agarraba la revista y le ponía, no sé, la foto de alguien más en la cara de algún desnudo que se presentara. Después se hacían cosas con Photoshop y actualmente, bueno, es gracias a la asistencia de Dolly, que es el generador motor que está detrás del Microsoft Designer. Y son fines para los cuales tal vez no se tenía planteado en herramientas de productividad. Y bueno, son usos muy distintos a los que se estaban pensando cuando se quiso integrar este tipo de herramientas. Una de las alertas que se levantaron ante la facilidad y proliferación de herramientas generadoras de imagen era que éstas podrían ser utilizadas para generar noticias falsas. Y éstas promoverían la desinformación en varios sectores. Particularmente de cuidado ahorita que estamos llegando a periodos de elecciones en distintos países, bueno, México, Estados Unidos, en Argentina pasamos por elecciones hace relativamente poco. Entonces, imagínate los partidos de la oposición, el tipo de notas que podrían generar precisamente para difamar a tu candidato. Curiosamente, hemos tenido casos que los que más resonaron fueron como el caso con el Papa con la chamarra bultada blanca y qué divertido, qué cotorro, qué ingenuo. Y ahorita tenemos un caso más severo y más grave en donde hablamos de los fake news de Taylor Swift. Y mientras que el caso de Swift gana notoriedad gracias a su fama, ya que se difundió en la decadente plataforma antes conocida como Twitter, en donde la cuenta que estuvo posteando estas imágenes no fue suspendida, sino hasta 17 horas después. Y ojo, porque en la nota de 404 se mencionaba, por ejemplo, como de repente se posteaba contenido legítimo como un clip de un concierto en un GIF o algo por el estilo. Y ahí mismo, a través de hashtags, trataban de disfrazar y después metían la liga precisamente para el contenido sexualmente explícito. Entonces, ahí mira estos hackers. ¿Cuáles hackers? Estos malditos mocosos sin verbes que están utilizando la imagen de alguien más. Qué viejito me estoy escuchando. Sin su consentimiento, pues estaban utilizando distintos trucos para que no les quitaran los posts. Y claro, eso hizo que X, que actualmente tiene muchísimo menos personal haciendo revisión sobre los contenidos que tiene, pues se tardara casi un día en tratar de ubicar y suspender una cuenta que aparte tenía la palomita azul de verificación, por lo cual, ay, esa iba a ser una herramienta para evitar que se propagara desinformación. Hay cuentos chinos que se cree Elon Musk con esas cosas, pero bueno, ¿no? Y bueno, como mencionaba, este caso no es ni el único ni el ni exclusivo. Y es que el sector femenino en Internet siempre ha sido particularmente vulnerable a este tipo de usos y de abusos. Desde luego, prácticamente, si no eres blanco, hombre blanco, heterosexual privilegiado, pues básicamente vas a poder ser atacado por distintos sectores. Y miren quién se los está diciendo en este caso. Y es que si nos vamos a nivel micro, es muy triste que este tipo de herramientas también puedan ser utilizadas. Y tenemos casos, y me encanta porque ni siquiera tengo que dar ejemplos porque seguramente pueden ubicar a alguien en donde, ah, hice un montaje tal vez con la figura de, ay, la chica de recursos humanos, ay, de una compañerita de escuela. Hicieron montajes fotomontajes que ahora cada vez son más fáciles gracias a estas herramientas generadores de imagen a texto, en el cual puedes meter imágenes para hacer algunas modificaciones. Y si bien estos son usos que no están permitidos por las versiones públicas, pues tú también puedes descargarlas y hacer, honestamente, es bien fácil también truquear los prompts para generar este tipo de resultados. Y se causa un gran daño a la imagen de la persona que se está utilizando su imagen sin su consentimiento y pues va completamente en su detrimento. Y son sectores que, como yo mencionaba, particularmente el sector femenino, son muy vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? Y bueno, es aquí en donde el manejo de políticas y restricciones debería de entrar en juego. Y se muestra nuevamente la complejidad de cuando tú estás dando el uso público a una herramienta que debería ser más mesurada. Yo ya lo he mencionado en varias ocasiones, en el caso de Google y de BART, como distintas herramientas, antes de que fuera BART, en generaciones anteriores, Google ya mostraba que hacía cosas incluso mucho mejor que las herramientas de OpenAI, pero fue OpenAI quien obligó a Google a lanzar una herramienta de acceso público con ChatGPT y otros generadores como Dolly o MidJourney, que, bueno, son parte de otra compañía. Y precisamente esto fue donde Google no lo hacía porque sabía de las consecuencias de los usos que podría haber con usuarios generales. Y ahorita lo estamos viendo. Literalmente se liberó y se abrió la caja de Pandora, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos que pueden defenderse alegando de, oh, es que estás atentando contra la libertad creativa o la libertad de expresión. Que a cómo malentienden esos términos, especialmente en Estados Unidos. Pero la cuestión es que el uso de imagen ajena es un tema muy delicado y debe de ser muy cuidado. Y, por ejemplo, los supuestos liberales ven estas limitantes fastidiosas sin considerar las consecuencias de usos por personas con menos ética. Y eso es lo que estuvimos viendo en este caso en particular, que nuevamente ni es nuevo, pero sí es con una figura muy popular. Y es que el tener una herramienta generadora de imagen puede ser increíblemente útil cuando no encuentras una manera de plasmar lo que quieres o no tienes el talento para hacerlo por ti mismo. Y en otros casos tenemos situaciones que llegan en una línea gris. Por ejemplo, ustedes vieron la imagen de portada que compartí sobre todo en YouTube, que también está en los posts, en los show notes. Y la imagen que se está viendo, pues, está relacionado con una chica rubia y el manejo de los rasgos está imitando a Taylor Swift. Y, bueno, estos casos es un tanto gris. Por ejemplo, si me están acompañando en video, esta imagen precisamente la encontré buscando manejo de licencias, Creative Commons, bla, 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 bla. Google me dijo, esta la puedes utilizar. Ojo, porque no confío en Google en estas cuestiones. Por eso la imagen fue alterada y, de hecho, fue recortada en comparación con la que están viendo acá. Y si nos vemos a ver, si nos ponemos a ver cómo se titula, es Taylor Swift Gagged at Pool 82. Es una imagen creada por Elite 95, a.k.a. Talha. Y la imagen, pues, en sí tal vez no sea tan dañina, tal vez no vaya en detrimento de Taylor Swift. Pero dudo mucho que sea una imagen licenciada y es una imagen que a Taylor Swift le guste mostrar. Y, ojo, no estoy hablando de contenido explícito. Simple y sencillamente es una situación de, pues, de control o de dominación, si ven la imagen completa, que poco tiene que ver con la imagen que yo estoy compartiendo en uso de portada y que tiene también fines transformativos, ¿no? Ahora bien, si nos mutamos a ver el perfil que tiene esta persona, ojo, porque no van a ver las imágenes, pero vamos a ver que tiene un montón de creaciones enfocadas, por ejemplo, en Scarlett Johansson. Billy Eilish, había también hasta de Emma Stone, Emma Watson, perdón, Belle, Megan Fox, Jennifer López, Chloe Grace Moretz. Y si vieron ya algunos, pues, básicamente, esta es una persona que se ha enfocado en, básicamente, hacer el mismo tipo de imágenes recurrentes con distintas figuras de la cultura popular. Algunas ficticias, algunas reales, y honestamente, al ver el tipo de contenido, pues, sí se muestra como que un perfil muy determinado. Este cuate ya fue una persona que perfeccionó los prompts para mostrar a mujeres, precisamente, con la boca cerrada con cinta gris, y en situaciones que son incómodas, y por eso mencionaba, precisamente, que, afortunadamente, en este caso, al menos no son situaciones sexualmente explícitas o situaciones más gráficas, pero va en detrimento de un sector muy particular que, honestamente, pues, híjole mano, son cosas que se deberían de considerar. Y es que, por ejemplo, yo hablaba, y aquí puede venir el aspecto de las regulaciones y de las legislaciones, las cuales podrían coaptar el uso de estas herramientas tratando de limitar esta caja de Pandora que, como mencionaba, ya se abrió. Honestamente, en este momento, no es necesario crear nuevas legislaciones que impidan el uso de apariencias o estilos. Ojo, porque eso no se puede registrar ni por derecho de autor, ni tampoco como una patente. Esto no se puede registrar, pero probablemente están dando herramientas para que se pase una legislación en la cual no puedes utilizar o generar imágenes que estén parecidas al de una figura pública o que haya registrado esa imagen. Espero que no lleguemos a ese punto, pero este tipo de usos están dándole instrumentos y herramientas a las personas que se están viendo afectadas para que pongan ese tipo de limitaciones. Y bueno, de cualquier manera, ya se pueden utilizar herramientas legales que ya están establecidas cuando se usa tu imagen en detrimento y si puedes meter demandas. Incluso, si recuerdan una de las notas que estuvimos mencionando, está el caso precisamente del comediante George Carlin, en el cual precisamente se hace un uso que no va en detrimento, va más o menos con el manejo del sentido del humor que tenía esos especiales el comediante y curiosamente, pero no es un uso permitido, no se está pagando tan poco uso de licencia, que ahí también hay quienes se manchan tratando de cobrar por el uso y el manejo de licencia de alguien que no son ellos, pero la cuestión es que pues son usos que no están permitidos y el hecho de que una persona haya fallecido no significa que puedes utilizar su imagen. El hecho de que una persona sea figura pública no significa que puedas utilizar su imagen. Sin consentimiento y sin su conocimiento, eso es todavía peor, pero bueno. Y por ejemplo, híjole mano, como seres humanos, nosotros tenemos algunas tendencias que están por ahí, ¿no? Tendemos a creer fácilmente aquello en lo cual estamos de acuerdo y aquello que deseamos. La proliferación de estos fake nudes nos ayuda a que se gane más notoriedad en ciertos temas que no necesariamente son políticos ni de desinformación. Y esto nos está mostrando que seguimos muy atados a nuestros instintos más básicos relacionados con el eros y con el tanatos. Y más con esta relación, tenemos esa relación más clavada que con la realidad que existe a nuestro alrededor. Y es triste que se tenga que plantear como solución el manejo de legislaciones o limitaciones, pero los usuarios muestran una falta de ética y responsabilidad con el uso de imagen ajena. Por ejemplo, ¿qué tan cómodo te sentirías tú si se utilizará tu imagen para alterarla, mostrarla en situaciones con las cuales no estás de acuerdo y se difundieran sin que tú estuvieras dando un consentimiento? Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres saber más sobre los inicios del auge de los generadores de imágenes, revisa nuestro episodio 191 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias!